¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, yo soy Hany Makor y el día de hoy les traigo un videíto de tecnología y chequense, tenemos aquí el Samsung Galaxy A02s, que es, que ya lo saqué de la caja y ya lo tenemos por aquí, miren viene así, bueno yo lo tengo en color rojo y bueno, ¿qué les puedo decir de este teléfono? Bueno aquí un poco, ¿verdad? Aparece mi foto, bueno nos metemos, trae, bueno yo le hice varias modificaciones, yo le descargué el WhatsApp, obviamente no lo trae así, ustedes lo descargan WhatsApp, TikTok, redes sociales, la verdad es que el desempeño en la cámara sinceramente lo estuve probando y no me gusta mucho porque, pues, bueno trae 3, 3 cámaras, una de, si no me equivoco, a ver aquí tengo, aquí tengo los manuales para darles bien la información pero quizás hay algo que no le he entendido todavía al 100% a este teléfono, lo que sí les puedo decir es que las veces que me he grabado con él, sale, he estado grabando últimamente videos con este teléfono y sale así como, como si me viera como borroso o así como que tiene demasiados cositas así en la pantalla al grado de que no se distingue bien, se ve, no se ve nítida la pantalla, ¿no? Las fotografías sí salen bien, lo único que en el video no ayuda mucho, o sea, les soy sincera. Bueno, no trae un manual así que digamos súper guau con mucha información, pero, bueno lo que contiene este teléfono es un adaptador de corriente USB, en la llave de extracción para poder colocar su memoria y aparte su chip y el cable USB, el dispositivo. Bueno, también debo comentarles que este teléfono trae 64 GB de memoria interna y obviamente yo le puse otra tarjeta de 64 para hacerlo de 128 y claro, también le pueden meter una tarjeta de una tera, así que está, bueno, por parte del almacenamiento yo considero que es bueno porque ustedes pueden grabar mucho, sacar fotografías y lo que quieran y puede, tiene mucho almacenamiento. Lo único que sí, bueno, para mí, que tengo que estar grabando videos, la cámara no ayuda, no sale nítido. También dice aquí, trae esto en la mica cuando se saca el teléfono, que es octa-core triple cámara y una batería de cinco mil. Entonces, amiguitos, este, bueno, pues, los que lo quieran tener, bueno, pues, este, yo les dejaré de todas maneras un enlace donde lo pueden adquirir, donde yo fui a adquirirlo y obviamente si lo quieren, pues, adelante, ¿no? Ahora sí que es gusto de cada quien. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más aplicaciones? Bueno, las aplicaciones normales que trae el teléfono ya saben, fotografía, galería, bueno, el Samsung Global Gold que se supone, dice aquí que es para donaciones y cosas así que quieran ustedes hacer. Yo le instalé un captura de pantalla porque, pues, ya saben, este, después les voy a hacer un tutorial sobre cómo capturar pantalla y grabar con ahí. Les voy a estar haciendo también un tutorialcito. Y, ¿qué más? ¿Qué más? También grabé aquí una grabadora MP3 porque está grabando y cosas así. Yo sé que a lo mejor lo van a utilizar y ya saben. Así que, amigos, ahora sí, antes de irme, los invito a seguirme en todas mis redes sociales y a suscribirse a mi canal si ha sido de tu agrado este pequeño video. Desde el cariño de mi canal, los quiero, los amo. Adiós. Adiós.